Que poco te significo El tiempo que juntos pasamos Tantos secretos bien guardados Este amor Muy poco Resultó Tanta carencia y fantasía Solo un disfraz de cobardía Resultó ¿Por qué no? No, no vi Que tu amor No era amor Para mí ¿Por qué no? Percibí Que buen sueño De mis sueños No elegí ¿Por qué no? Derrumpí Mi sentido Hacia ti Hay amor Música ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Percibí Que buen sueño ¿Por qué no? 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 ¿Por qué no?